La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya podrás alcanzar pura gloria de tus próceres sueño tenaz Y en la ven de tu espléndida historia serás signo de triunfos de paz Salve patria tu hermosa bandera, luce el viento del cielo en color A su sombra juramos tu fiela, ábrecelo morir por tu honor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días